Sí, Lorna del show de las estrellas de FM 105.1 de San Martín y quería hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con qué paralelismos encontrás entre tu carrera y la de tu hermano Rodrigo y la segunda tiene que ver con la novela Educando a Nina, que hubo una polémica con Beatriz Solave y sobre si vos sentís que es una copia de tu mamá y que se burla de los cordobeses. Primero, la primera pregunta, ¿no? Con respecto a lo paralelo con la carrera de mi hermano es totalmente diferente porque yo opté por hacer las cosas un poco más a conciencia. En aquel momento fue todo tan explosivo que no se tenía conciencia de las cosas que se estaban viviendo y las cosas como iban evolucionando, ¿no? Gracias a la mano de Marco, que también es una persona que piensa mucho antes de cerrar un contrato. Eso hace de que sea todo un poco más serio y se lo tome realmente como un trabajo de verdad. No hacer las cosas a la volada ni tampoco hacer 200.000 shows desgastando la vida del artista cuando uno puede perdurar durante mucho más tiempo haciendo las cosas a conciencia. Con respecto a lo de la novela, yo también estoy en desacuerdo porque si alguien tiene archivos de cómo era Rodrigo o lo puede buscar en YouTube o en algún lado, Rodrigo no era una persona que era mal hablado ni mal educado a la hora de hablar ni era... O sea, ¿qué digo con esto? Nosotros los cordobeses sí somos mal hablados y sí tenemos personas en Córdoba que hablan tal cual ante la novela. Igual o peor. Pero Rodrigo justamente se lo busca él como un referente para ponerlo en la tira y Rodrigo no era una persona que tenía ese vocabulario ni se manifestaba de esa forma. Era una persona que era muy... a la vez de ser una persona simpática y carismática, era muy divertido, muy alegre, pero no era de insultar ni de tener malas palabras. No era mal educado. No era mal educado, exactamente. No era nada.